Celestial Estéreo Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Estoy leyendo lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Cordiales saludos, amigos, bienvenidos al Tiempo Devocional. Desde la tierra cafetera de Colombia, usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Héctor Iván Alarcón le acompaña. Y gracias, mil y mil gracias a las personas que ya se han vinculado al Club 365. Es un club exclusivo para nuestros oyentes, donde cada mes van a tener muchos premios para sus hogares. Si desea más información, escríbame a mi WhatsApp 311-326-6367 y haga parte de este Club 365 y así premiar su fidelidad. El devocional para el día de hoy, Mírate a través de la cruz. Bienvenidos. Y es que si hiciéramos un análisis introspectivo de cómo somos, lo más probable es que resaltaran más nuestros defectos que nuestras virtudes. Sin embargo, si nos miramos a través de la cruz de Jesús, todo cambia. Ya que nos vemos con el amor que Dios nos tiene. Héctor, ¿pero qué se logró a través de la cruz? Pues bien, hay muchos mártires que dieron sus vidas por causas honorables, que trajeron resultados positivos. Pero nada se compara con la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando él fue crucificado allí en la cruz, exclamó y dijo, Consumado es. Héctor, ¿y esa palabra qué quiere decir? Consumado es quiere decir que la deuda del pecado, tuya y mía, fue pagada, y se tendió un puente de comunicación entre tú y Dios, dando así esperanza a toda la humanidad. En Juan capítulo 3, el verso 16 dice, Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, o su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este sacrificio nos dio una nueva vida en Cristo, nos convirtió parte del pueblo de Dios. Y tal como se dice en 1 Pedro 2.9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué se nos da esos nombres? ¿Para que nos quedemos sentados en una banca, encerrados en cuatro paredes? No señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es un buen día para que te veas a través de la cruz de Jesús, todo lo que él ha hecho por ti. Héctor, yo la verdad no entiendo, ¿y si no me veo a través de la cruz de Cristo? Bien, cuando no nos vemos a través de la cruz de Cristo, estamos dejando de lado el poder de Dios, y no permitimos que obre él en nuestras vidas. Es vivir como mendigos siendo reyes. Por ejemplo, como hijos de Dios, tenemos el privilegio del perdón de nuestros pecados, de su protección, su provisión. Además de todo lo que podemos recibir, también podemos dar y ser copartícipes de su reino. Cuando no te ves a través de la cruz de Cristo, es como si sabiendo que tienes un gran cheque para ir a cobrarlo al banco, no vas. Es como si supieras que tienes una gran herencia, pero aún así, no quieres que esos bienes sean tuyos. Por ello, hoy mírate como hijo de Dios antes de cualquier otro título que puedas tener. Porque cuando te miras a través de la cruz de Cristo, la esperanza jamás morirá, y podrás hacer frente a todo obstáculo que se te presente. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, la gente no entiende. Ay, ustedes están locos, que Jesús, que Dios. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Te invito hasta ahora para que hablemos con el Todopoderoso. Padre de la Gloria, hoy te doy gracias por esta oportunidad una vez más que me das de estar en tu presencia. Hoy me acerco a ti, Señor, tal como soy. Hoy vengo a humillarme delante de tu presencia, reconociendo que tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Señor. Señor, que hoy pueda verme, Señor, a través de la cruz de Cristo, para así saber y entender que he sido llamado a ser una nueva criatura, una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí en la cruz. Hazme entender que ese consumado es, ha hecho que mi deuda haya sido pagada, y hoy esté libre, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, porque cuando tú morías, me dabas vida. Pongo este día en tus manos. Pongo mi vida en tu presencia, mi familia y todo lo que haga. Sea tu nombre glorificado. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén y Amén. 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 a Jesús Jesús Dios mi gloria será mi gloria será que algún día en vez de una cruz Celestial Estéreo mi corona Jesús te dará Llega a Celestial Estéreo el Club 365 365 Un club exclusivo para todos nuestros oyentes con muchos premios sorpresas para esta gran familia celestial electrodomésticos tabletas planchas licuadoras freidoras hornos celulares y muchos premios más adquiere tu membresía por una sola vez al año y a la vez que nos apoyas también ganas más información en nuestro whatsapp más cincuenta y siete tres once tres veintiséis seis tres seis siete tres once tres veintiséis seis tres seis siete club tres sesenta y cinco porque mientras apoyas esta radio también ganas también ganas y los el le 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 Gracias.